Deberías sentirte halagado, no cualquiera tiene el privilegio de morir por mi mano Observa este color, ¿no te parece espléndido? ¡De ahora! ¡No piensas en el supermercado, por favor! ¡Toma! ¡Toma el todo, no te esperanza! ¡Toma! ¡Toma el todo, no te esperanza! ¡Toma el todo, no te esperanza! ¡Toma el todo, no te esperanza! ¡Te mataré ahí donde estás! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma el todo, no te esperanza! ¡Qué mal no respetas ni a los dioses!